Nunca estaba preparado para el retiro, jamás. Si vos ves, si bien ves que por ahí el tiempo pasa y por ahí juegas más con el documento que por tu estado físico o por tu nivel de ese momento, vos te vas dando cuenta que pasa en todo el trabajo, ¿no? Cuando uno ya asuma mucha experiencia, entonces te empiezan a decir que estás grande. Si vos te comes un gol a los 20 años, te dicen que es por inexperiencia. Te comes un gol después de los 35 y te dicen que estás viejo. Entonces, el fútbol es muy desistista, la sociedad es muy desistista. Entonces, lógicamente, cuando uno ya está cerca del retiro, empieza a pensar qué va a hacer. Sobre todo nosotros, que estuvimos desde los 5 o 6 años hasta 40 años en caso de un arquero, 30 y pico en caso de un jugador de campo, es muy difícil armar de vuelta su vida o arrancar de cero. Más allá de que tengas todo, las posibilidades de hacerlo, mentalmente uno nunca está preparado. O cuando me retiré, en realidad, sentí la necesidad de tener esa adrenalina o reemplazar esa adrenalina. Y bueno, en esta actividad creo que la encontré, en el cual me hace muy bien y la disfruto mucho. Lo que a mí me apasiona es el caballo en sí. Lo veo muy similar a un jugador de fútbol. El tema del entrenamiento, de la alimentación, del cuidado, los veterinarios, los herreros. La única diferencia es que el animal no habla y nosotros sí. Entonces hay que tener el ojo ahí para saber si el callo está bien o le falta algo o le duele algo. Es un trabajo en conjunto de equipo que cuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!